How you been? Dije que tu tiene una gana, tiene una gana Manin, dime, va a venir No, no sale Manin, Manin Coño, ta hurt Nomás le tiene que dar un vecino que esta muerto Tu ta loco es, mamá ñema Dime Pero... Te gusta coño, no sabes TREWAY 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 MOTHERFUCKIN' TREWAY I hear ya boi coming TREWAY TREWAY MOTHERFUCKIN' TREWAY MOTHERFUCKIN' TREWAY Hehehehehehehe Atrageti por el carro, en el carro En el carro, golo Atrageti en el carro, en el carro Atrageti en el carro Atrageti Cara loco, me siento mal porque le destruí la cara Atrageti 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.